No me vengué del penal, no me vengué de aquel otro robo, ni del ladronco de sal, ni del abuelito de Jacobo. En este mundo sos un paria, que viva mi raza aria, y los mandamos a Berlín, y en el banco lo tenías a Merlín, Berlín, Berlín. Tantas preguntas que ahora me surgen, cuánto pusieron miserable y urgen. Franz Beckenbauer de Joseph Blatter, siempre será un aventajado a Blatter. Esto sin dudas fue una estafa, que poco pesó el líder de la AFA. Más nos echamos un lindo polvo, y al referí le regalamos un volvo. Esto tan solo es un deporte, porque carajo no traje a del orte. Fue un espejismo lo de los serbios, tal vez hayan pecado de soberbios. Yo te respondo, siniestro clismán, que un minicomponente no es un dismán. No siempre sirve el contragolpe, no somos el equipo de la golpe. A la violencia de tu gestapo, contale un cuento a Alejandro Apo. A ese Riquelme yo lo defino, siendo prudente de un poquito fino. Qué horripilante es Merter Sacker, es comparable a la ficción el hacker. Me voy Fador, viene la semi, mándale un beso al abogado Jemi.